Hola a todos, quiero dirigirme a los mirobrigenses y a todos aquellos que tengan la oportunidad de escucharme en estos momentos difíciles para nuestra ciudad y para toda España. Unos momentos que no se han visto o que no se han conocido a lo largo de nuestra historia y unos momentos donde precisamente tenemos que afrontarlos con unidad y con responsabilidad. Quiero insistir en las medidas de confinamiento, estas medidas que nos exigen precisamente un esfuerzo pero unas medidas que son necesarias para que esto no vaya a más y de alguna manera logremos paliar y logremos adelantarnos a ese virus que tanto nos está preocupando. Unas medidas de confinamiento en nuestras casas que tenemos que cumplirlas y que la mayoría lo estamos haciendo así y por lo tanto agradecer a todos aquellos que se están corresponsabilizando, que son muchos, para que con su esfuerzo, con ese compromiso de permanecer en casa sabiendo que no es fácil, se está intentando lograr frenar la expansión de este virus. Seguir insistiendo precisamente en que es lo que tenemos que hacer, permanecer en nuestro domicilio, permanecer en nuestras casas porque de alguna manera lo que no podemos consentir, lo que no podemos en ninguna manera provocar es el colapso del sistema sanitario. Y por ello nosotros lo que tenemos que hacer en los días que nos quedan de confinamiento es cumplir precisamente aquello que nos mandan las autoridades siguiendo las recomendaciones de las autoridades sanitarias permanecer en nuestros domicilios y salir sola y exclusivamente cuando sea justo, cuando sea necesario y, entre otras cosas, cuando nos lo permita precisamente aquellas situaciones que están toleradas, permitidas por el estado de alarma. Por lo tanto, seguir apelando a esa corresponsabilidad que la mayoría, la mayoría de los milobrigenses estamos realizando. Y de alguna manera, con este agradecimiento a todos aquellos que se están corresponsabilizando, que están contribuyendo con su granito de arena, realizar un agradecimiento. Agradecimiento a esos 40 voluntarios que se han ofrecido al ayuntamiento, junto con las ONGs de la ciudad, para hacer las compras a las personas vulnerables, especialmente a los ancianos, aquellas personas que no tienen familia o que no tienen vecinos que le puedan hacer sus compras y, especialmente, sus compras farmacéuticas, y que salir a la calle podría ser un riesgo. 40 personas que se han ofrecido al ayuntamiento de Ciudad Rodrigo y lo que hace que nuestra ciudad sea una ciudad solidaria, ya lo sabíamos, y este dato de que haya 40 personas ofrecidas para ayudar a la gente, pues es el mejor reflejo de que lo es. Yo como alcalde estoy gratamente orgulloso de que nuestra ciudad sea, ya digo, una ciudad solidaria. También agradecimiento a los sanitarios, a los sanitarios de los hospitales, de nuestro centro de salud, a todos los sanitarios que están en el ámbito de la sanidad. Ellos son la pieza angular precisamente para salir de este problema y, por lo tanto, nuestro aplauso, el aplauso del ayuntamiento, el aplauso de todos los milorigenses a ellos, porque están exponiendo su salud, están exponiendo la salud de sus familias para lograr, precisamente, combatir este virus y para lograr que todo salga de la mejor manera posible. Agradecimiento a quienes trabajan en las residencias. Sabemos que nuestros ancianos, nuestras ancianas, son colectivo vulnerable y las residencias, el personal de las residencias está haciendo una labor ímproba, una labor impecable y una labor, precisamente, en atender, en cuidar a nuestros mayores, que realmente son ese colectivo, ya digo, más vulnerable y sobre el que tenemos que hacer, pues el que tenemos que extremar todas las precauciones. A la policía y a la Guardia Civil que están realizando un trabajo en la calle intentando que se cumplan todas las medidas y, sobre todo, haciendo que la seguridad también impere por el bien común. Creo que es el momento, precisamente, para estar unidos y para reconocer todos aquellos que están exponiendo, ya digo, su salud, la suya, la de sus familias, intentando que esto se resuelva pronto y se resuelva de la mejor manera. A todo el personal de limpieza, a todo el personal municipal, al personal de otras administraciones públicas, Urbaser, etc., que están contribuyendo a que los servicios públicos sigan y que están contribuyendo a que la administración siga estando al servicio de los ciudadanos, que esa es nuestra intención. Y con este agradecimiento, decir que los días que queden lo llevemos con fuerza, que lo llevemos con unidad y, sobre todo, seguir aplando a esa responsabilidad, a la responsabilidad que tenemos como ciudadanos. Nosotros podemos hacer mucho y lo que más podemos hacer es seguir permaneciendo en nuestros domicilios y seguir permaneciendo en nuestras casas, precisamente porque esa es la mejor contribución a que el virus no se propague y a que, de alguna manera, esto sea resuelto cuanto antes. Gracias a todos y, sobre todo, mucho ánimo y mucha fuerza. Y con la esperanza de que, cuando ya pase todo esto, nos podamos dar un abrazo, un abrazo colectivo y ahora, en este momento, como no nos lo podemos dar de manera presencial, enviaros a todos un abrazo virtual. Muchas gracias y fuerza. Gracias. 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 Gracias.